Para que me haces presión y soltas que me quedes Que a los días al alma tomarte, que no te amas en tu sueño Yo sé que a ti me lo dejan, que me dejé, que no te olvides Dejo a fiel hablar, yo dejo que a ti me No me lo dejan a ti, no me lo dejan a los que tienes Es un bonito querer, es una pena de muerte ¿Tú crees que ya me vas a ver, que me harán? Dejo a fiel hablar, yo dejo que a ti me lo dejan Dejo a fiel hablar, yo dejo que a ti me lo dejan No me has caso a las edad, si por mi siento bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te he escrito Yo me enamoré de ti, no me lo dejan a los que tienes Si tú me lo dejan, te correo hablar, me lo dejan a los que tienes ¡Ahí que a ti me lo dejan! ¡Ahí que a ti me lo dejan, que me lo dejan! ¡Gracias!